Yo sé que a ti te duele, porque tú no cantas como yo Yo sé que a ti te duele, porque tú eres tú y yo soy yo Yo sé que a ti te duele, porque no te sale igual que yo Yo sé que a ti te duele, que siempre estoy en un casulón Yo sé que a ti te duele, porque no le metes como yo Yo sé que a ti te duele, porque no te sale igual que yo Yo sé que a ti te duele, porque tú eres tú y yo soy yo Que a ti te duele Porque tú no tienes flow, no tienes flow Te vamos a meter una bofeta No me romques de que tú vendías crack La teca está la lenta y hasta en deca Estamos puestos cabrón pa' la pendeja Baby, tu novio está molesto porque no le sale como me sale Dile que tumbes la película de Scarfeo Sale por Discovery Channel Yo es loco por meterle con el AK A ver si el cabrón me delata Si cojones me tiene esta bellaca Aquí el mono baila por la plata Baby, yo siempre te abro las patas Te soto ese toto como una piñata Tú sabes que somos anti-rata A ver si se te va a acabar la data Estoy loco por meterle un pistolazo Un pistolazo Trocando de bichote y el tipo un payaso Tremendo payaso ¿A quién carajo tú le has metido brazo? ¿A quién le has metido brazo? Si ya yo te conozco tú eres un palomazo Palomo Ella me dice que está con él solamente porque tenía un par de pesos Me envía el dinero de él por cachar En verdad yo no sé por qué hace eso Dice que quiere que yo le quite los brasiel y los panties de Victoria's Secret Baby, tu novio es un bobo y por eso me llama Pa' que ese toto le salpique Tiene cara de diabla Mérala como me habla Quiere que yo le de tabla Se la echo y se la traga Bellaca cuando me habla Mérala como me llama Baby, tu novio no jala Le vamos a meter las cabras Estoy loco por meterle una bofeta Una bofeta Te picheas mientras yo la tengo bloqueada Yo la tengo bloqueada Cabrón, tú no vendes grasa Si me ven no me vengan a saludar La ropeta es 40 y la tengo chipeada Tú eres un pendejo, tú no vas a hacer nada Yo sé que a ti te duele Porque tú no cantas como yo Yo sé que a ti te duele Porque tú eres tú y yo soy yo Yo sé que a ti te duele Porque no te sale igual que yo Yo sé que a ti te duele Porque tú no tienes flow, no tienes flow Yo sé que a ti te duele Porque no te sale igual que yo Yo sé que a ti te duele Que siempre estoy en un casulón Yo sé que a ti te duele